hola birdies bienvenidos a un nuevo vídeo de los sims hoy os traigo bueno una review un poquito enseñaros cómo funciona un mod que ha salido hace bien poquito y es que es una nueva aspiración de trabajo culinario o sea como podéis ver aquí es para poderse convertir pues en una famosa chef y bueno nosotros ya teníamos el lo que es el de cocinero y el de coctelería pero ahora vamos a tener el de pastelería porque a ver tenemos una máquina para hacer pasteles podemos ser famosos podemos hacernos un comercio de pastelería de cafetería o algo así similar pero no teníamos la aspiración pues esto faltaba y esto es lo que os traigo hoy pues para que también podáis jugar vosotros y crearos pues bueno a vuestra famosa pastelera que tenga un pedazo de comercio y no sé pues hacer como por ejemplo el concurso este que es tipo masterchef pero de pasteles el bake of este como se llame ya no acordaba pues con esta nueva aspiración pues bueno es como que lo podéis hacer y podéis crear diferentes historias entonces birdies para poder jugar a esto tenéis que descargarlo aquí en esta página que veis que tenemos aquí el archivo y bueno para poder jugar necesitamos por la expansión del de ir a trabajar y el de ser famosos y sin estas dos expansiones no podemos tenerlo pero si lo tenéis podéis crear vuestras magníficas historias así que os voy a enseñar un poquito cómo funciona así que birdies aquí tenemos a nuestros dos sims que creamos bueno en lo del vídeo de contenidos personalizados los utilizaremos pues para enseñaros mods y antes de empezar birdies como siempre vamos a destacar un comentario que el de hoy va a ser la ni niu niu que dice te descubrí hace poco y me encantas muchas gracias por el cc me encanta te mereces tener muchos más seguidores de verdad sigue así con este entusiasmo que le pones y al final seguro que tiene recompensa mucho ánimo pues muchas gracias a niu por pasarte por el canal y dejar este pedazo de comentario así que nada birdies vamos a empezar con lo que son las aspiraciones esta chica ya es pastelera lo estuve probando un poquito la verdad y os voy a enseñar pues cómo funciona con el chico y es que bueno lo primero es que donde está aquí lo de pastelería comida vale pues lo primero es que ya tenemos lo que es el de cocinero el de coctelero y ahora el que hemos puesto pues está aquí que pone el de famoso pastelero entonces no sólo vamos a ser pastelero sino que también vamos a ser famosos y aquí tenemos pues bueno las diferentes misiones que es como si fuera pues una aspiración cualquiera de las que vienen en el juego pero bueno es otra más para que el juego sea más divertido y vamos a empezar a desbloquear algunas así para que lo podáis ver qué tal es y vale vamos a ponerle primero a nuestro sim que sea el famoso pastelero y que tenemos que hacer vale lo primero que tenemos que hacer es mirar cuatro horas de la televisión de cocina donde tenemos nuestra televisión tenemos que ir aquí la tenemos vale que vamos a ver vamos el canal de cocina eso está claro tenemos que verlo durante cuatro horas y otras cosas tenemos pues mira tenemos el de comprar la máquina de pasteles que la tenemos aquí al lado de la chica aquí bailando está un poquito marranota persona máquina que no sé normalmente no se utiliza no lo suelo ver en los vídeos pero a mí me gustó mucho en el momento en que la vi la utilizamos mucho al principio pero después como que nos olvidamos de ella y con nuestra nueva aspiración por la vamos a volver a utilizar que más te dice que tenemos que conseguir el nivel 5 de pastelería bueno yo se le he puesto con un truquito más que nada pues para enseñaros aquí cómo funciona el mod vale birdis ya ha hecho lo que es las primeras misiones y ahora pues bueno tenemos unas nuevas que está aquí haciendo pastelitos del chico mola mucho pues la máquina está como funciona y todos como la máquina del tiempo pero en plan máquina de pasteles y aquí pues ya salen hechos o sea molan un montón y más está coqueto el tío ya hola vale pues tenemos que hacer aquí pues vale 10 pasteles tenemos que hacer de voluntarios os voy a enseñar un poquito pues para que veáis cómo va y tal entonces vamos a ir a ayudar como voluntario vamos a ir solos y tenemos que dar ayudar como voluntario en la venta de pasteles la verdad es que está todo un poco conectado que han hecho esto súper guay madre mía birdis mira toda la de pasteles que ha hecho este tío bueno les voy a enseñar lo que es lo del ordenador que es que tenemos que venir aquí más opciones web documentación y buscar técnicas culinarias avanzadas pues para completar esta aspiración tenemos que hacerlo varias veces ahí va el chico apesta un poquito la verdad bueno en fin las misiones se van completando de esta manera a ver yo lo estoy haciendo un poco así rápido pues para poderlo explicar pero os podéis tomar vuestro tiempo yo creo que podéis crear una gran historia con todo esto el de crearos pues no sé una chica pastelera famosa con un gran negocio en el que vaya allí toda la gente pues para ver a la famosa se puede estar muy guay en plan los chicos de masterchef o algo así se va a comer para desayunar una cupcakes de las que ha cocinado es magnífico vale vamos a hacer así un vistazo rápido sobre las cosas que hay que ir completando entonces también tienes que conseguir por ejemplo hacer dos encuentros con fans una vez eres famoso y tal y conseguir el tenerlo dorado conseguir la meta completa tenemos que conseguir el nivel 8 de trabajador culinario o sea podrías tener lo que es tu propio negocio pero a la vez también tendrías que trabajar como cocinero entonces es así en plan bueno estoy aprendiendo cocinero por un lado pero después me voy a crear yo mi propio negocio voy a abrir mi comercio voy a hacer mis cupcakes los voy a vender va a ser una pasada todo esto después qué más convertirse en una celebridad de tres estrellas of course eso sí que hay que hacerlo tenemos que conseguir bueno donar para caridad convertirme en una celebridad de cinco estrellas madre mía se la han flipado aquí tenemos que recibir un premio y colocar una baldosa de celebridad vale birdies aquí podemos montar una pedazo de historia de una famosa pastelera que consigue todo esto la verdad es que se lo han currado mucho a mí me ha gustado no sé podrían haber pues todas las aspiraciones más tipo así pues en plan que empiezas siendo yo que sé una fotógrafa o algo así que acabas pues siendo una súper famosa pues estaría guay esa aspiración también yo creo que las podrán ir haciendo pero de momento tenemos esta que es el de pastelería podemos aquí al con la máquina hacer bastantes pasteles aquí con los fogones y como podéis ver mirad todos los que ha cocinado en un momento o sea que birdies es una aspiración que está muy guapa que os la recomiendo mucho que la instaléis porque tampoco ocupan mucho espacio pero súper importante sólo podéis instalarlo si tenéis el pad de a trabajar y el de ser famoso porque claro necesitamos ser famosos y poner esas baldosas así que nada birdies os dejamos aquí con nuestros sim súper apestosos que quieren ser pasteleros espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis en la descripción tenéis el enlace de descarga y nos vemos en el siguiente adiós